¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Pues bueno, no soy en mi canal, bueno, soy en mi canal, pero estamos ayudando aquí a Magui. Así es. Magui, está hipotía. Ahí está. Ella se va a dedicar a hacer vlogs viajeros, vlogs de la vida cotidiana que ella lleva, de su trabajo, su día a día, de todo. Así es. Así que pues bueno, ya saben, vayan allá abajo a la descripción del video, van a estar apareciendo sus enlaces de sus páginas de Facebook, para que la contacten si quieren algún viaje o cualquier cosa. Ella es la indicada, es la chida, y en futuros videos que pase todo este rollo de la pandemia, pues no estaremos yendo a algún viajecillo por ahí. Estaremos viendo, estaremos checando, así que vayan a su canal, ya saben, unas tomas aquí del santuario de la Virgen del Carmen. Si quieren saber un poquito más, ya está un video ahí en todos mis videos, se los voy a estar dejando, por aquí va a estar apareciendo. Así que bueno chicos, nos vemos en un futuro video. Recuerden que les sigo prometiendo el video de la carretera de la muerte. Ya lo voy a grabar, ya lo voy a grabar. Me la voy a llevar, me la voy a llevar. Y pues bueno, nos despedimos con esta hermosa postal y con una campanada. Así que nos vemos chicos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!